Baúl de los recuerdos Con todo el alma vengo a cantarte las armonías de mi canción Y con los trenos de mi guitarra vengo a dejarte mi corazón Porque te quiero mi cariamanga con todo el juego de mi pasión Porque eres noble ciudad lojana, orgullo y gloria del Ecuador Pueblo de tradición, por tu cultura, por tu valor Tierra de inspiración, son tus mujeres aroma y sol